Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Pues aquí les traigo este tip de la semana. ¿Cuántas veces nos ha pasado que el pegamento se queda atorado en la tapa, se queda pegado y no podemos despegarlo? Pues aquí les voy a explicar un tip maravilloso para poderlo despegar fácil. Vamos a tomar unas pinzas eléctricas de las que tengan en la casa y vamos a estar dando unos apretones en la tapa. Vamos a apretar y dar vuelta, apretar y dar vuelta y así lo vamos a hacer hasta que se vaya aflojando. Vamos a ver que con facilidad vamos a aflojar ya el pegamento y ya no vamos a tener ningún problema. Para que no tengan más problemas les recomiendo limpiar la tapa con lo que es acetona para que ya no se les pegue. Y bueno chicos, espero que este tip les haya servido. No se olviden activar la campanita, darle me gusta a este video, suscríbanse y compártanlo. Nos seguimos viendo en los próximos videos. Bye! Chau! 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 Chau!